Hola chicas, ¿cómo están? Soy Sari Chamiral y hoy les traigo un tutorial usando productos que nos tienen locas en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Son productos que usan mucho las maquilladoras profesionales y hoy lo voy a usar y les voy a contar qué tal funcionan, qué tal se adhieren a nuestra piel. Y bueno, sin más, voy a comenzar usando este suero que se llama Unicorn Essence de Farsali. Está por aquí, como pueden ver, este es uno de los productos que ahorita está causando mucha conmoción en las redes sociales, en Instagram, las maquilladoras profesionales lo usan muchísimo. Y estoy notando que además de primer, este suerito funciona para hidratar nuestra piel, por lo cual yo creo que piden que se use la cara limpia y antes de la hidratante usar este. O sea, a mí me cuesta mucho porque mi cara es muy reseca y entonces usarlo sin hidratante va a ser un poco difícil, pero voy a tratar para ver si así le da mejor resultado. Así que... ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pasar a usar una de mis paletas correctoras favoritas. Esta es de NYX y la pueden encontrar en diferentes tiendas, sobre todo en Target, en Yulta Beauty. Y Yulta Beauty, perdón. Y voy a usar este verde para tapar algunos granitos. Y voy a usar el anaranjadito para cubrir las ojeras. Ahora para difuminar, encima de todo voy a usar este Pro Conceals HD High Definition de LA Girl. Y para difuminar, voy a usar una Beauty Blender previamente humedecida y vamos a difuminarlo en todo nuestro rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a estar usando una de mis bases favoritas. Esta se seque en polvo, es de Marc Jacobs. Y este es un tono 27 bisque neutral y vamos a ver qué tal me queda este tono porque es la primera vez que lo voy a usar. El tono, la base sí ya la he usado antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora voy a sellar mi base con este polvo compacto que es de Bare Minerals, Bare Pro. Este es tono Champagne 03. ¡Gracias! ¡Gracias! Y antes de continuar con mi rostro, voy a continuar con las sombras y estas son de Huda Beauty. Son Golden Rose. A ver, aquí están. Son colores preciosos, preciosos. Y bueno, antes de colocarlos, voy a poner corrector y voy a sellar con polvo compacto y después voy a pasar a aplicar las sombras. Ok, ya seguí mis párpados y el primer color que voy a usar será Sandalwood, que es este que está al final. Y es porque se me hace más mate y suavecito para poder difuminarlo en decrease o párpado superior. Y bueno, por cierto, las brochas que estoy usando son maravillas en su mayoría son estas malas que acabo de pedir que son de Sephora. La estoy probando. Y esta es la Blending Brush. Blending Crease. Entonces vamos a ver que esta funciona. Si no, pues regresamos a las de siempre. Ok, ahora voy a usar un color un poquito más oscuro, que es este que está aquí, Hena. Un poquito más oscuro y vamos a usarlo también aquí en el párpado superior, pero nada más como que en el centro. Ok, chicas, ahora voy a usar un color mucho más intenso y este es Manager. Es este que parece como rojo o vino, pero bueno, vamos a usarlo y a ver qué tal queda. Voy a tratar de usarlo en la parte, en la esquina de acá y en la esquina de acá y luego también difuminarlo en el párpado superior aquí. Música 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 Bueno, ahora voy a colocar un poquito de concealer en el centro para poder, y luego lo voy a sellar con polvo para poder poner la sombra Sparkle, que quiero usar como un Hello en el centro del párpado. Así que vamos a ver qué tal nos funciona. Música 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 Ahora para darles el look de Sparkle voy a estar usando este Rose Gold, que es el que creo que define la paleta. Entonces voy a usar este Rose Gold Sparkle en el centro de mi párpado móvil para darle un Hello. Música Música Para resaltar un poquito de ese color del centro de la Sparkle que puse, voy a poner este color de aquí de la esquina que es un negrito, se llama Black Truffle, para darle un poquito más de intensidad al color del centro. Música 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 Ahora voy a usar este tono rojo Maneter, combinado con el negro, en la parte de abajo. Música Ok chicas, este es el look final, espero les haya gustado, esta es la Rose Gold Huda Beauty Palette. Tadán! Subscribe! Tadán!